Porque me quiere y la quiero Junto de la sociedad me la quito por dinero Pero no pude comprar su amor porque yo lo tengo Llegó vestido a la iglesia Como una flor y de limón Pero en su pecho llevaba la pena de su tensión Ella vestida de blanco y de negro su corazón Sé que jamás volverán Pero no me importa nada Y ya le robé lo mejor de nuestra historia pasada Y si con otro se fue, se fue por interesada Llegó vestida la iglesia Como una flor y de limón Pero en su pecho llevaba la pena de su traición Ella vestida de blanco y de negro su corazón Y vamos a seguir entregándole toda la mochigada